Muy buenas SpeakCuber, en esta oportunidad vamos a hacer una revisión de un paquete de cubos del 2 al 5 de MoFanGyaoshi y el 6x6 de Classroom Meilong La presentación es exactamente la misma que otros packs de MoFanGyaoshi así que no hay nada que decir acerca de eso Bien, los cubos son bastante interesantes más que todo por el efecto de los stickers que dan como que medio despachado como les decía no sé si ven que cuando enfocan en diferentes partes el color cambia entonces es muy interesante y muy bonito a la vez y este es para todos los cubos así que el giro es muy bueno yo les recomiendo este pack bastante más que todo por el giro y también por la apariencia veamos el 3x3 a ver qué tal es el 3x3 yo creo que viene un poquito duro pero si uno lo desajusta un poquito y lo tensiona a su manera gira perfecto pero ahorita ya está girando demasiado bien así que no hay problema el corte de esquinas vamos a ver del 3x3 sufre un poquito ahí pero si lo ponemos un poquito más para este lado va a cortar con normalidad como les decía si lo usé y lo desajustan va a poder cortar un poco más de esquinas no lo desajusten tanto desajustenlo al menos una vuelta o una vuelta y media por el 4x4 este 4x4 si gira bastante bien pero al parecer también está ajustado vamos a ver si está ajustado y si está muy ajustado así que también les recomendaría que les ajusten un poco si llegan a adquirir este paquete me parece muy interesante los colores como cambian de los stickers se aprecia demasiado bonito y por último veamos el 5x5 el 5x5 si gira muy bien pero también está ajustado así que también les recomendaría que lo desajusten casi todo el paquete es necesario desajustarlo pero excepto el 2x2, el 2x2 si está bien el estilo de este paquete es muy parecido a los de fibra de carbono ya que tienen los stickers negros y dejan en el contorno para que se haga un poco más complicado aquí vemos la comparación de un 4x4 de estos y uno de fibra de carbono son muy parecidos como podrán darse cuenta los colores también son parecidos dejan en el contorno y acá también bien y vamos a continuar con la novedad de Meilong bien aquí tenemos el 6x6 de Meilong así que vamos a ver que tal gira este cubo es bastante rápido los giros así sin cortar esquinas son bastante rápidos el único detalle es el propio corte de esquinas porque al parecer no tiene tanto corte de esquinas este 6x6 ahí no corta entonces si está sufriendo un poco con el corte de esquinas a ver si lo desajustamos podríamos ayudarle un poco al corte de esquinas pero es recomendable no desajustarlo ya que en un 6x6 desajustarlo tanto podría causar tener muchos lockups como podrán darse cuenta sufre un poco al girarlo y yo tengo ligera experiencia en el 6x6 así que los colores son los típicos colores de moju bien y en cuanto a calidad precio este cubo es muy bueno es un cubo de gama baja con el giro de un cubo de gama media si te ha gustado puedes darle like suscribirte y comentar si quieres más videos así y nos vemos en el próximo video